Y la reina Cintia Alvarado Parece que me están esperando, es cierto ¿Ya estamos listos? ¿Eh? ¿Qué cosa? Ya, está corriendo Súbele, súbele, dame más volumen Más volumen, más volumen ¡Aplausos yendo todos! Ay papacito, como me quiero Que bailamos y bailamos Hasta cantarnos Y nos dimos besos Toda la noche Ay papacito, como dirá que Si la noche muera a la primera Sabes que te quiero Te quiero, te quiero Si te quiero, te quiero Mira como gozando Mira como gozando Tengo un sonido Aplaudo, ¡eh! La reina de esta noche Cintia, ¡eh! ¡Aplausos yendo todos! ¡Aplausos yendo todos! ¡Aplausos yendo todos! Siento el movimiento Acercarte más Mira como me pongo Con tu respira Bebe la cadera ¡Aplausos yendo todos! ¿Cómo? ¡Aplausos yendo todos! ¿Cómo? ¡Aplausos yendo todos! ¡Gracias! 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 ¡Bienvenido! ¡Bravo! ¡Bienvenido! Eso dicen... ¡Un, dos, seis, cuatro! ¡Bienvenido! 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 ¡Pesumor, pesumor! ¡Pesumor, pesumor! ¡Pesumor, pesumor!